Dentro de los panteones de Zacatecas existen cientos de leyendas. Una de ellas cuenta la historia de la mujer de piedra, una madre que deambula entre las tumbas del panteón de Herrera y con una vela en mano, en espera de reencontrarse con su hijo después de la muerte. Existen distintas versiones sobre la leyenda. Sin embargo, la más conocida es la que habla sobre la figura de una mujer hecha de cantera, cuyo rostro refleja un profundo dolor y su postura asemeja como si abrazar la tumba que se encuentra debajo de su cuerpo. Pues de acuerdo con la historia, hace muchos años perdió a su único hijo, lo que le produjo un gran dolor, y por ello volvía cada tarde al panteón a llorar su muerte. Los panteoneros miraban a diario a la mujer consolada y envuelta en un mar de dolor y llanto ante la tumba de su hijo. Una tarde la vieron entrar como de costumbre, sin embargo no volvió a salir. Al día siguiente, fueron a revisar y al pasar junto a la tumba del niño, se dieron cuenta que ya no estaba sola, pues sobre ella se postraba una mujer con rostro angustiado y lleno de dolor. Era la mujer convertida en piedra que abrazaba la tumba de su hijo. Los lugareños cuentan que si dejas flores junto a ella, duran más de un mes, sin machitarse, y que su cuerpo emana calor, calor que transfiere hacia la tumba que abraza, la tumba de su amado hijo. Con imágenes de Aldo Garavito, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.